Prendías la tele y lo tenías ahí, almorzando con vos. Ahora te toca el timbre de tu casa para resolverte un problema. Inteligente, buen tipo, sobre todo Ciro es un laburante. Ahora que podemos empezar a ocuparnos de otras cosas, necesitamos más apoyo. Necesito a Ciro en el consejo. Si lo votás a él, es como votarme a mí. Ciro Seizas Concejal, Frente Progresista Cívico y Social. Lista 09. Arriba Rosario.